El que venga y que me pegue, me va a doler menos que le siga haciendo jugar a Ceballos. Es una vergüenza, Ceballos está jubilado. Es una vergüenza que siga dejándole a Freddy Vera, por ejemplo, afuera del plantel. Ni siquiera lo conozco. Ni nunca jamás. Es una vergüenza. Está bien. Olimpia es un equipo inmensamente más grande que la meliano. Pero nosotros no merecemos esta clase de jugadores de dentro del campo. Y ni esta falta de respeto de parte de un técnico que viene de afuera. Y que le están reclamando a Ceballos. Le reclamamos de la inclusión de Ceballos. No puede ser que si estamos tan ahogados en el tema del censo, que su primera opción sea Ceballos, que es un tupo que está jubilado. Y siguen surgiendo. Hay mujeres y niños que se dan cuenta que Ceballos no está para jugar fútbol profesional. Ni siquiera un ex se va a jugar. ¿Se equivocaron con Pupida? No sé si no lo equivocamos con Pupida, pero él se está equivocando al armado del equipo.